El Gobierno no ha recibido ninguna queja de los empresarios respecto a la decisión de los bancos de no aceptar billetes de cantidades superiores a los 100 euros, y tampoco intervendrá en la polémica, en base al argumento de que el Banco de España ya se ha pronunciado al respecto. Eso sí, para el portavoz del Ejecutivo, Jacob Achuel, no queda claro si el problema radica en la entidad bancaria o en el cliente. No está muy claro si es que determinadas entidades no aceptan determinados billetes o no se los aceptan a determinados empresarios. Eso no ha quedado suficientemente claro, ya digo, nos hacemos ecúnicamente de lo que sale en los medios de comunicación. Y, bueno, es una cosa que se escapa a este Gobierno y no tenemos ni siquiera capacidad de mediar en este aspecto. Achuel ha insistido en que no se puede simplificar el problema, ya que no se trata de todos los bancos en Ceuta y Melilla y que todo responde a la política o reglamento interno de cada entidad.